El internado de Gales exigió a Leticia cumplir una condición especial o deportar a Leonor. La estancia de Leonor en el internado de Gales nos está ayudando a conocer un poco más cómo es la vida en estos centros. La vida de un castillo no siempre es sencilla, ni siquiera cuando este parece sacado de una película de magia y hechicería. Hay muchas cosas que tener en cuenta para que este funcione a las mil maravillas, desde organizar la labor de comedor, planificando menús equilibrados y saludables, hasta las labores de mantenimiento, pues muchas son las instalaciones que ofertan. El UG Atlantic College tiene piscina, zonas de gimnasio, sala de arte, de música y de cine, así como maravillosos jardines donde los estudiantes pueden disfrutar del aire libre, de la naturaleza y también de los días de sol que el clima de Gales les deja tener. Labores que también incluyen el cuidado de las instalaciones y habitaciones de los estudiantes, un arduo trabajo para el que necesitan aumentar su personal y por eso han abierto una convocatoria para reforzar su servicio de limpieza. Quienes estén interesados tienen hasta el 21 de febrero para presentar su candidatura. Después de ello, las entrevistas virtuales serán el 8 de marzo, un plazo bastante amplio que les permitirá repasar con cuidado todas las solicitudes, pues los requisitos que se esperan de un trabajador del Atlantic College son muchos, comenzando por compartir sus valores de respeto a la diversidad y al medio ambiente, pero también espíritu de servicio, sentido de idealismo y ejemplo personal. Las personas que resulten seleccionadas pasarán a formar parte del equipo de limpieza que se encarga de mantener el internado. Una amplia gama de tareas en las que deberán demostrar tener conocimientos en el formulario que hay que rellenar para optar al puesto, pues dejan claro que no aceptan currículums tradicionales. El trabajo tendrá un contrato con una duración de un año, es a tiempo parcial, lo que sería 22,5 horas por semana, y el salario que se recibirá será de 11.257 libras anuales, 13.353 euros, o, lo que es lo mismo, 9,59 libras a la hora, unos 11,38 euros. Se espera que la persona que pase a engrosar la plantilla del castillo tenga experiencia, demostrable, en este tipo de labores, algo que también pedían en Buckingham cuando solicitaron personal de limpieza, que sea capaz de realizar las arduas tareas que este puesto exige y también tenga un enfoque flexible ante la carga de trabajo. Debe ser alguien que se adapte a los cambios de este tipo de trabajo y también que pueda ser capaz de trabajar solo en ocasiones, sin la necesidad de un supervisor. En el amplio formulario que deben rellenar todos aquellos que quieran optar al puesto, tendrán que responder con la mayor sinceridad posible y, sobre todo, con transparencia, pues más adelante tendrán que demostrar con documentos oficiales la formación que afirmen tener. También han de ser capaces de justificar el tiempo que han pasado sin trabajar y es recomendable contar con buenas referencias. Esta no es la primera vez que el centro busca personal desde que la infanta Leonor está cursando sus estudios allí, de hecho, hace pocas semanas publicaban la noticia de que estaban buscando profesores que pudieran incorporarse para el curso que viene. Se pedía que pudieran impartir matemáticas, economía, física, sistemas ambientales y sociedades, español o inglés, mucho mejor si en lugar de solo una de ellas, podían enseñar varias. El centro se toma muy en serio la selección de personal, por eso es esencial para ellos que todos los miembros del equipo tengan experiencia con niños y adolescentes. En este caso, el nuevo trabajador quedaría encargado, entre otras cosas, de la limpieza de los pasillos o el acondicionamiento de las clases. Gracias. яркоester Negocios Cinta Cinta ... ... ¡Gracias!